Ok, un pequeño truco que es muy común hacerlo. Yo he usado acondicionador, el condicionador de lía, y lo he puesto aquí dentro con agua. Entonces he echado un poquito de acondicionador hasta aquí, y lo demás lo he llenado de agua. Obviamente lo agito, y ahora lo uso como una mascarilla ligera que puedo dejar todo el día. Entonces, muchos de los peinados que ahora la gente se hace, que son como recogidos hacia atrás, que te haces una trenza, al mismo tiempo que te estás peinando, al mismo tiempo puedes estar hidratando el cabello. Algo muy importante, la piel y el cabello tienen una diferencia muy grande. ¿Cuál es? La piel tiene células vivas, el cabello no. Entonces tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La piel, la ventaja es que se regenera la piel. Tú te haces una heridita, se regenera. Obviamente también quedan cicatrices. El cabello aguanta mucho más que la piel, por eso puedes usar las planchas, las tenacillas, pero cuando lo estropeas ya no hay vuelta atrás porque no tiene células vivas para regenerarse. No existe ningún producto a día de hoy, no importa el cuento que te han contado, que recupere el cabello. No existe. Como a todo el mundo, cuando tú te has quemado un cabello, lo puedes dejar crecer y sigue quemadísimo, o lo cortas y ya el nuevo que crece está sano. Pero no existe algo que lo regenere porque no tiene células vivas. Lo que existen es muchos productos, el día de valle marigoso, que te protegen. Entonces, ¿qué hacen los productos buenos? Crean como un preservativo alrededor del cabello, entonces lo engruesan, se ve más brilloso, se ve más fuerte por el producto. Pero cuando tú lavas el cabello el producto se va, que es como tiene que ser, y tú lo vuelves a poner otra vez. Por eso es tan importante la rutina de champú, acondicionador, living condition. Y la gente, no, yo no uso acondicionador, yo, Mari, no. No, no, porque a mí me dijeron que yo tenía el cabello, yo tenía el pelo graso, tenía el pelo graso, y que no debía usar el acondicionador. Y yo las miro así y digo, pero prima, pero el pelo graso, ¿qué te ha dicho eso, el pelo graso? Nadie tenemos el pelo graso. El pelo lo podemos tener sucio, lo podemos tener de aceite de un frito que hemos comido. Pero tú tienes el cuero cabelludo graso, no el pelo. El cuero cabelludo tú tienes graso. Pero ¿dónde se pone el acondicionador? De medios a puntas. El acondicionador se pone ahí. Entonces, por mucho que tú tengas el cuero cabelludo graso, tú te tienes que poner acondicionador aquí. ¿Por qué? Porque esa grasa no va a llegar aquí. Antes sí que llegaba, porque la gente se cepillaba todos los días, pero ahora no. Entonces, tú te tienes que poner acondicionador, porque que tú te pongas acondicionador aquí no quiere decir que tu raíz va a ser más grasa. No tiene nada que ver. Son peras y manzanas. ¿Ok? Entonces, ahora que yo he puesto eso, yo puedo peinar. Yo puedo hacer todo como si estuviera usando una gomina. Pero es un producto que te está hidratando la piel. Que les estaba diciendo que el cabello y la piel necesitan hidratación. Ese es el secreto. Las cremas buenas de la piel lo que hacen es hidratarte. Entonces, cuando la piel está hidratada, se ve menos rugosa. Entonces, por eso muchas veces te dicen te quita la apariencia de las arrugas. Porque sí, no te quita las arrugas. Pero al estar hidratada es como un desierto. Piensa en un desierto. Cuando está seco, está agrietado. Cuando llueve, está plano. Porque está hidratado. Se vuelve a secar, se agrieta. Entonces, la piel y el cabello es lo mismo. Entonces, imagínense, esto está hidratadísimo. Y ahora tú puedes hacer un peinado, puedes hacer un recogido hacia atrás. Pero el producto que le has puesto es un producto que agarra el cabello al mismo tiempo que lo está hidratando. Y puedes ir al sol y puedes ir muchas cosas. Y te voy a decir, por ejemplo, el Living Conditioner del día tiene protección solar. Entonces, tú te lo pones y aún te estás protegiendo. Entonces, muchas veces la gente piensa que una mascarilla te la pones cinco minutos y te la quitas. O que un acondicionador no te lo puede dejar. Claro que te lo puede dejar. No pasa nada. Son productos que no dañan el cabello. Obviamente, si son de calidad. O sea, no dañan el cabello. ¿Ok? Eso es un buen truco para hidratarse su cabello. Entonces, ya, miro, a peino le va a una colectiva aquí divina y está espectacular. Bye, Orivary. Pongan comentarios, preguntas, qué quieren saber. Bye.